Cada segundo cuenta en la carrera contrarreloj emprendida en Taiwán tras el terremoto que sacudió el sábado el sur del país. El balance provisional del seísmo, que alcanzó los 6,4 grados en la escala de Richter, habla de una treintena de muertos, más de medio millar de heridos y un centenar largo de desaparecidos. Casi todos están entre los escombros de un edificio de 17 plantas que se minó abajo en la ciudad de Tainan. Uno de ellos es el hijo de esta mujer. Es un buen chico, balbucea entre sollozos. Siempre se preocupa de mí, siempre me dice que no tengo que estar sola, que alguien debe cuidar de mí, siempre me dice que tenga mucho cuidado. El terremoto ha provocado daños materiales en infraestructuras y viviendas, miles se han quedado sin suministro eléctrico. Desde el sábado en Tainan las escenas de júbilo y desesperación se suceden a los pies del inmueble de ruido. En las primeras horas dominaba la esperanza, pero el ambiente se tornó lúgubre en cuanto se disparó el número de cadáveres extraídos de entre los escombros.